¿Qué es el estoicismo? Brevemente, ¿qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía desarrollada por Zenón de Cito alrededor del año 300 a.C. Esta filosofía predica el autocontrol y la fortaleza para el dominio de las emociones y así alcanzar la ataraxia o imperturbabilidad. En la historia de la estoa se distinguen tres etapas. El antiguo o primer estoicismo, de finales del siglo IV al siglo II a.C. y sus más prominentes representantes fueron, además de Zenón, Cleates y Crisp. El estoicismo medio o segundo, que abarca del siglo II al siglo I a.C., tiene por representantes Apanecio y Posidonio. Por último, el estoicismo nuevo o romano es representado por filósofos como Marco Aurelio, Seneca y el esclavo Epicteto. En primer lugar, hablemos de la figura más importante del estoicismo romano. No me refiero a otro, sino a Lucio Aneo Seneca. Hijo de un retórico del mismo nombre, nació en Córdoba pocos años antes de comenzar nuestra era. Recibió su educación en Roma. Seneca es un pensador particular que influyó sobre sus contemporáneos y sobre la posteridad. Entre toda la producción literaria de Seneca, me permito citarles algunas de sus reflexiones, tomadas de sus obras, cartas al auxilio y tratados filosóficos. El hombre está hecho para ayudar al hombre, la ira para exterminarlo. La virtud no necesita jamás que le socorra el vicio. Más vale decirse, no saben lo que hacen. El error no merece que nos indignemos. El ansia de lujo es una verdadera enfermedad. Para mí, la lectura es la primera de las necesidades. En cuanto al pensador romano Epicteto, filósofo cuya imagen es el estandarte de este canal, nació en el año 50 de nuestra era en Hierápolis. La mayor parte de su vida la vive como esclavo. Se piensa que incluso era hijo de esclavo. Y además de esto, este filósofo era Koch. Su legado nos es transmitido en el Enquiridión, del cual me permito citarles algunas reflexiones de esta obra. Nunca repugnes lo que no depende de ti. Ninguna persona te puede ofender si tú no quieres. No desees sino aquello que depende de ti. Lo que perturba a los hombres no son precisamente las cosas, sino la opinión que de ellas se forman. Como un pequeño paréntesis, hago mención que la terapia racional emotiva procede del estoicismo, especialmente en la idea de la frase anteriormente citada. Pues este tipo de terapia se basa en la suposición o hipótesis de que lo que llamamos nuestras consecuencias o reacciones emocionales no ocurren tanto de las cosas o experiencias activantes, sino de la opinión que tenemos de esas experiencias activantes. Es decir, nos formamos creencias irracionales a partir de un hecho que por sí mismo no nos afectaría tanto. Y la terapia consistiría en deshacer estas ideas irracionales que producen consecuencias emocionales negativas. Cierro este paréntesis y continúo con el filósofo Marco Aurelio. Este nace en Roma el 26 de abril del año 121 de la era cristiana. A sus 40 años, Marco Aurelio es proclamado emperador. Su gobierno se caracteriza por una serie de eventos poco afortunados, como lo fue la inundación del Tiber, una epidemia, hambre, invasiones, etc. Y si Marco Aurelio logró sobreponerse a todas estas situaciones, no puede evitar pensar que fue por sus reflexiones filosóficas, sus meditaciones estoicas. Ahora bien, permito leerles algunas citas de este gran filósofo. No te engrías por los bienes, ni muestres pena en desprenderte de ellos. Todo es efímero, el recuerdo y lo que se recuerda. Es propio del alma racional la caridad para con el prójimo. Espero les haya gustado el video. Gracias por ver el video.